... ...iniciativas como el Bosque, Fundación Valencia Club de Fútbol y Ginko Solar... ...son muy importantes porque tienen una gran repercusión... ...en nuestra sociedad y sobre todo en nuestros jóvenes. Es un proyecto lleno de vida, es un proyecto que perdurará en el tiempo... ...y yo creo que es una magnífica contribución que podemos dejar... ...para nuestros jóvenes y nuestras futuras generaciones. Ginko Solar, como bien sabéis, es una compañía de energía fotovoltaica... ...y está muy comprometida con el tema del medio ambiente. ...surgió esta idea por parte de los colaboradores que tenemos en Valencia... ...y obviamente Ginko no dudó ni un momento en apoyar esta iniciativa. La idea es concienciar a los niños que vengan al parque... ...y que vean que también se puede vivir en un medio sostenible... ...y haciendo este tipo de acciones. Es una iniciativa muy bonita, yo creo que es buena para el medio ambiente... ...que al final y al cabo es bueno para todos. Yo creo que cuidar el medio ambiente tiene que nacer de todo el mundo... ...no solo del Valencia, sino de toda la gente... ...porque yo creo que los beneficiados somos nosotros. No me tiene la suerte de plantar un árbol de mi vida... ...y bueno, la verdad es que ha sido la primera vez... ...y nos pareció muy bonita, como te he dicho antes... ...también lo que sea, pues bueno para nosotros... ...es cuidar el medio ambiente, yo creo que se agradece. Estar aquí con toda esta gente que apoya al medio ambiente... ...es de agradecer que me hayan invitado... ...y sobre todo pues apoyar la iniciativa. Me parece muy bien que no solamente se piense en lo deportivo... ...hay muchas cosas en que pensar... ...y esta creo que es una de ellas y muy importante. Estamos muy agradecidos todos los dos de Vila Marchande... ...que Ginko Solar apueste por hacer este proyecto aquí. Como representantes del Valencia Femenino... ...pues estamos encantadas de venir y apoyar... ...este gran acto que ha hecho el Valencia junto a Ginko... ...sobre las causas del medio ambiente. ...de la Vila Marchande. ¡Suscríbete a todos los clientes! ¡Suscríbete a todos los que se han participado... ...ísperto!